En los últimos tres meses, desde diciembre pasado, la movilización de mercancías en Cancún se incrementa 20%, 10% a raíz de la COP16 y el resto durante la temporada invernal, reporta Susana Fuentes Escamilla. La presidenta de la Asociación de Proveedores de Quintana Roo comenta que con el arranque de año se mantienen las ventas, aunque reconoce que no es el mismo que se registra durante las últimas dos semanas del año. Y ahorita digamos que estamos con el 20%, en general es bueno y nos genera buenas expectativas. Refiere que el sector que lidera espera mantener el mismo nivel en cuanto a la movilización de mercancías hasta la conclusión del primer trimestre del año, siempre y cuando se logre sostener la ocupación de inicios de 2011. Fuentes Escamilla señala que hay buenas expectativas entre sus agremiados e incluso pronostica un alza de hasta 5% más en la venta de todo tipo de alimentos, aunque destaca a tres en especial y otro sector relacionado con los servicios. Perecederos, lácteos, del área de botanas y dulces y mantenimiento, bueno, desde sistemas de limpieza en general, de piscinas, pintura. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Arreola.